Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados de la vieja fenestratus. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. El ciclido vieja fenestratus, al igual que los otros ciclidos, suele ser robustos y un poco comprimido por los lados, este pertenece al género de los parateras, y esta mayor ubicado en Centroamérica. Estas tienden a ubicarse por las orillas, o en las partes que son semi profundas de los lago, y ellos mismos se encargan de desarrollar su hábitat, al igual que son capaces de reproducirse lo suficiente. Nombre común, ciclido vieja fenestratus. Nombre científico, parateraps fenestratus. Familia, su familia es los ciclidae, y su subfamilia pertenece a los ciclas o matinae. Origen, principalmente los ciclido vieja fenestratus, se dice, que son originarios de Centroamérica, especialmente México, que es donde actualmente encontramos mayor diversidad. Forma. Estos poseen una ovalada cabeza, muy robusta, como ya lo mencionamos se encuentra comprimido por los laterales, posee opérculos diminutos, y estos se encuentran pegados al cráneo, y una boca muy pequeña. Tamaño. Los machos tienden a tener unos tamaños de entre 26-28 cm, mientras que las hembras baste los 20-22 cm. Reproducción. Los ciclidos vieja fenestratus son incubadoras de sustrato, por lo cual realizan unos pequeños rituales, en el cual la pareja mordisquea sus boca, y el macho obliga a la hembra a desovar, produciendo temblores en ella. Coloración. Principalmente presentan un fondo gris platinado en combinación de otros colores, y contiene de 4 a 6 líneas de color negro, de forma vertical, en la época troza para estos peces se le intensifican los colores. Diferencias sexuales. Los hombres son mucho más grandes que las mujeres, y poseen la aleta dorsal mucho más desarrollado y algo más puntiaguda. Temperatura. Los ciclidos vieja fenestratus están a una temperatura de entre 23 ock a 26 ock. Condiciones del agua. Se encuentran en 8, 5 el ph, y 6, 5 a 22 ock de dureza. Comportamiento. Estos son pescados lo suficientemente activos, ellos suelen ser agresivos y defienden su territorio, por lo general siempre se encuentran en espacios amplios en el cual puedan habitar. Ciclido vieja fenestratus habitat. Estos peces son encontrados principalmente en las orillas y en las partes que son semi profundas, en donde hay gran cantidad de algas y aguas turbias. Alimentación. Pueden llegar a comerse peces pequeños y hasta crustáceos, al igual que cualquier planta que esté dentro de su territorio, pero también estos se adaptan a los productos comerciales. Distribución. Los ciclido vieja fenestratus son encontrados mayormente en México en los ríos de Chachalacas, La Lana, Papaluapan y en el lago de Catémaco. Recuerden que contamos con un grupo en Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Acuarios Go hasta la próxima. Chau!